Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le voy a hablar de Camino Equivocado. Se cuenta de dos amigos que requerían llegar a otra ciudad lo antes posible. Uno de ellos no conocía bien el camino, así que acordaron que quien sabía la ruta iría adelante en su auto mientras el otro lo seguía. Ya era de noche. Encendieron los motores y comenzaron el recorrido. Al comienzo todo parecía normal. Los autos devoraban kilómetros. De repente, la carretera se tornó agreste, con huecos y marcadas imperfecciones en el pavimento. El conductor que iba en la parte trasera, siguiendo al otro auto, se preguntaba cuándo iban a llegar, pero confiaba en que su amigo lo estaba guiando correctamente. Luego de varias horas de recorrido, conectaron con la carretera principal. ¡Vaya sorpresa! Se habían alejado considerablemente de la ciudad de destino. Esto desencadenó en pérdida de tiempo, consumo de combustible y, por supuesto, estrés. En la vida nos suele ocurrir algo similar. Seguimos a personas que se convierten en nuestros guías seguros, pero, al final, voluntaria o involuntariamente, nos llevan al borde del precipicio. Esto se da frecuentemente en el campo de la fe. Las personas siguen a maestros de error. Hacen de ellos sus gurús espirituales. Sus palabras son autoridad y para nada cuestionadas. Se convierten en sus dioses. Estos seguidores incautos terminan en sectas, alejándose de la verdad de Dios. Otro grupo susceptible a dejarse orientar por mentes racionalistas basadas en el humanismo son los jóvenes. Sin mayores cuestionamientos siguen a líderes académicos y políticos que los conducen a conductas rebeldes y, por supuesto, a prácticas que Dios repudia. Ser guiados por caminos incorrectos permea a toda la sociedad. Están los que siguen a los amigos de farra, de vicios y conductas inmorales. Los que siguen a quienes tienen negocios al margen de la ley. También están los que se asocian para delinquir. En la familia están los padres que orientan incorrectamente a sus hijos y jefes o líderes que, por su insensatez, inducen a sus dirigidos a acabar con las empresas. Amiga, amigo, cuidado con los guías que le indican por qué camino seguir. No es un irrespeto ni alevosía cuestionarlos. Pregúntese si la senda por donde lo están llevando conduce a una vida justa y recta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12. Los avisos que encontramos en el camino no son para adornar la carretera, son para acatarlos. Esta meditación que le entregamos es una alerta en su camino para que revise por qué ruta va. Lamentaciones 3.40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Profundice en las enseñanzas de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, en internet, nuevocontinente.org. Hasta la próxima.